Temprano en las mañanas con su cámara en mano, Jay Smith da un paseo por las pistas cercanas. Estaba caminando y miré hacia ese poste de allá y algo parecía extraño y dije, algo no encaja. Así que saqué la cámara y fue cuando lo vi. Así saluda Smith a su nuevo amigo, al que llamó Joseph. Smith dice que notó algo diferente en esta ave. Yo creo que es un águila calva o un águila dorada, pero los dos pueden ser fácilmente confundidos. El curador de aves y mamíferos en el Acuario Estatal de Texas, James McKinney, dice que el águila calva, un tipo de águila marina, y el águila real que se encuentra en el hemisferio norte son poco comunes en esta área debido al hábitat y la dieta. Tenemos mucha agua aquí, pero estas aves prefieren árboles muy altos para posar y ver a su presa. Y eso es algo que no tenemos aquí. iNaturalist.org muestra la poca cantidad de este tipo de águilas que hay en la zona costera. En marzo de 2019, se informó sobre una águila que estaba cerca de Golodad, Texas, al norte de Corpus Christi, mientras que un avistamiento de un halcón de oro en Kyle Allen se observó en 2018. Tienes que mirar la estructura de las alas, tienes que mirar los tonos de color en las plumas, tienes que mirar el pico y la cabeza y el estilo. Observando a las águilas de hace más de 10 años, Smith dice que ha tomado miles de fotos y videos y todo lo que tiene que hacer es mirar hacia arriba. Y lo que hay aquí para ser una zona ambiental no está nada mal. Smith también dijo que a veces se le hace muy difícil identificar exactamente qué raza es esta ave en particular porque todavía no tiene plumaje adulto. Para Telemundo Corpus Christi, Victoria Valderrama.